Entonces continuamos con la siguiente parte. Ya dejamos unos elotes, miren. Aquí unos de ustedes no les extraño un elote así. Miren todo chamusqueado pero rico. Sin casual que aquí hay limón. Solo que sal. Solo que sal nos trajimos. Tiene hambre la Marisol dice. ¿No desayunaste por eso creo? No desayuné. No desayuné. ¿Dónde desayunaste? Tampoco. Vamos a ir mañana a caer una olla. Tómalo. Una golosina. A las siete y media me levanté. A mi mami me preparó pero... ¿No le dio tiempo? Solo fui a traerla ya. No es que a la Marisol le dio dolor de estómago. Porque de plano ella nada más y comió mandarina y lo hace. Y lo delote. No. No, es que no desayunó. No desayunó y comió eso. Y una a mi la otra vez así me hacía. Le quemó el estómago. Le quemó el estómago. Yo eso le estaba diciendo. También se lo dije así. Ven y no comas. Te va a desprendar los dientes. Pero no me aceptas. Yo siempre ando cuidando de mi amiga. Está bien. Pero ella no se deja cuidar. Yo puedo, yo puedo. Yo aguanto, yo aguanto. Todo chamusqueado. Se va a ahumar todo. Sí hombre. Ajá. Eso les estaba diciendo. Porque mira como lo puso Mundo con bastante tusa. Y mira como le quedó todo chamusqueado. ¿Vamos a ver? Por parte se quemó. Con bastante tusa. Ajá. No, eso es con menos tusa. Es todo tipo. Ahí nomás con una tusa. Y ya había conseguido la parrilla. Pero esos niños solo vinieron y los metieron. Así a colar una fuente. Ahí viene el que baja cocos. Tamarisol quiere seguir con esos estómagos. ¿Por qué? No, ese. No, ese. El comer se me va a quitar. De al cuate. Voy a pelar uno ya. Es que si eso era limón. No, ajá. No tomé café. No comí pan. Nada, nada. Oigan como me hacen los fritos. Me rechina. Me rechina. Me rechina. Me rechina. Me rechina. Me rechina. Miren estos celotes que trajimos. Hay que revisarlos. Me rechina. Así está el 100. Sí. Calidad. ¿Te defuncionó sin teléfono? ¿Ah? ¿Te defuncionó sin teléfono? Yo por eso los anduve abriendo para que estuvieran buenos. Sí. Mundo. Solo los sacos. Jajajaja. Pero hay que. Primero sacan ese. Y después metan yo. Cubate. Eso pica cubate. Las patadas quieren tomar coco. Dice. Neymar. Neymar. Dice. Ya volvió a Neymar. Mucha. Hoy juega al Barça. Sí. Pero no juega a Messi. Ya está jugando. Mucha. Ahí para todos los Barcelonas. Neymar. Sí. No, porque Neymar aquí anda con nosotros. Eso le va a hacer mal el mundito. Claro. Sí. Digo que a mí me hizo mal porque me comí los granos. Que no tenían que comerlos. Es que me comí. No, es que es bien. Me comí. ¿Dónde está comiendo? Sí. ¿En dónde te comiste? Y lo he comido. Me comí, dice. Pero tal vez porque ella ya había comido. Ya tenía otra cosa en el estómago. Ahorita no tenía nada. La mandarina. Y no. Solo la mandarina comí, pues. Por eso le hago dolor. Yo se los dije. La mandarina y un limón que me chupé. No, por eso. Écheme el mío ahí, madre. Espérense porque está ocupado, pues. Va. Espérate. 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 ¿Por qué? Mucho. Sí. Mejor así. No, así va, le va a quedar pego. Baje ahí. Toma ahí se tiene que cocer. Si. Puedes. Se ve allá. Se ve allá, me va a quedar. Ya, vamos a dejar listo, ¿eh? Sigue la queja. Jajaja. Vaya, pues. Dónde. Ahorita es mío. Ahorita es mío. Solo la hoja se llamó. hoy se fueron estudiando lo bueno fue para traer una olla y hacer caldo caldo el resto de elotes hubiéramos dicho que trajera una olla pequeña para cogerlos para hacer caldo el resto ahí vienen mañana caldo el resto estaba diciendo yo la cindy ya está llorando a mi me gusta como es la cindy cuando se ríe llora cuando está cerca del juego llora y cuando le pega mucho el sol también está tan linda tan sensible yo por eso cuido de ella pero siempre me dice no, no, no eso decía yo si, saquemos eso todavía más poco o poco vamos a tomar ya estamos de ello hay más tiempo que vida ahí hay lo buscamos porque la otra vez yo estaba buscando un coca más o menos una culebra ya va ya va que tenés alergia hasta náusea para mil es que no había comido es que no tomé café no comí pan no comí nada y cuando me vine pasé cortando un limón lo pelé me lo chupé y vine a comer mandarina te dejo hacer lata yo siempre le ando diciendo te va a hacer mal comí elote crudo imagínate pero ahorita náusea tiene pero es por el dolor de la boca pero lo bueno es que ya te van a traer comida vamos a comer entonces la placa se quemó déjale peyake voy juntando el juego que ya no arde más es que me lo ahorraron por haberle subido todos los enoces oh mira que tiene mi vida le dice el cuate anda a contemplarla pey cuate viste cuate está llorando mira mira como está la Cindy mira pobrecita cuate anda a consolarla cuate Cindy dice si llega cuate voy a consolarla que tiene puede sí ahorita lo va a traer dígale dice un chavo lo va a traer bueno pues no arde ya ya ardió más rápido con la burra con la burra ya estaba burrando ahí Cindy rezando estaba se sentía mal y que estaba llorando tanto humo me dio dolor de cabeza y ella lo estaba soplando y le dio mareos la mareos doy igual yo que estaba sentada aquí cuando la yaki estaba juntado el juego me agarró ah porque tan débil el humo es más peor marisol cuando es tan débil uno demasiado demasiado si la agarró cuando solo yo se va le dio va mira pues todo el cementerio es que se me sale la palabra y digo va por decir mareos digo va a ver ya tengo que estoy acostumbrada a decir va pero hay unos que entienden así ajá y no si porque mareos es cuando no se yo digo más va yo no lo estoy cuando cuando una chava está embarazada que tiene son mareos son mareos así son vallidos van todos son vallidos va igual igual no no se no yo cuando estaba en la escuela cada poquito me sacaban ay me tronó esa cosa a mi por el humo me dieron a mi también por el humo que estaba agachada yo no tolero ni tampoco cuando estaba fumando oye que oye que dice no es el mundo fumo 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 y no bajo yo eso cuando alguien está fumando la par mía yo no tolero yo lo que hago es de que me muevo de ahí me cambio de lugar porque no aguanto el humo por eso mis hermanos mis hermanos fuman y ellos cuando llegan a la casa yo respeto no fuman y los cigajos adentro no te acabo de le tirar las aguas de la casa cuidado porque si no van a haber boxeos aquí ya 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 me puedo ir en paz va pues ponganlo ahí los celotitos si porque ahorita quedaron pocos yo no comí ya salieron como 4 o 5 yo hace como 3 porque estos niños lo habían puesto y solo los dejaron ahí los termine de asar pero no sé quien se los llevo la verdad el lagarto hizo que me sintiera mal una brochura y todo pero se ve como ahí están los elotes muchachos el humo pero porque está el bote está bien está ahumado salieron muchachos hoy es juegaral no juegadal juegaral fugaral pero en qué le puedo decir si tu novio te deja solo no me llama yo llego a ahucarte le llevas ganas a la cine y al mundo de qué de repente van a hacer algo novios a la Cindy le gusta un chavo o amiga o amiga dice una canción o amiga o amiga o no nos queremos nosotros no sabemos cuando está triste ella va a buscar y cuando yo soy triste le mando a decir Cindy Cindy te necesito vení allá voy ya a las 8 de la noche allá voy un día yo estaba llorando y me dice ya voy para allá en las 9 de la noche para la cara como no una carrería la van a buscar no Cindy no Cindy le digo yo es muy tarde le puede pasar primero que nada están las amigas no porque primero que nada están las amigas si pero como eres mi amiga yo te cuido te cuido te cuido te cuido si eran las 9 ese día vaya si las 9 y la Cindy me dice voy para allá que te pasa le digo yo bueno entonces bueno ya vamos a disfrutar de lo que es los celotitos asados entonces pues vamos a dar este video por acá mientras que mientras tanto vamos a a degustarlos por ahí entonces ahí nos vemos hasta la próxima